Que habéis visto, he creado sistemas de revelado que yo he trabajado con ellos siempre, en preparaciones de material. Es decir, yo he hecho casi la mayoría de películas, las he trabajado con cuatro veces menos de exposición que cualquier otro operador. Películas que se marcaban a 200 asas, yo las preparaba y estaba rodada, casi todas las películas estas están rodadas a 800 asas. Y gracias a eso podíamos tener una serie de matices y sensaciones de relieve que normalmente están embarrachadas. Y en color corregíamos las dominantes hasta tal punto que hay escenas que habéis visto aquí donde la policía llegó a detener a los actores que teníamos nosotros en la calle. Gracias.